Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Hoy es noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te che Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer 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 Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer